¿A dónde estabas tú pa' que critique mi forma de ser? Mi forma de ser ¿A dónde estabas tú pa' que critique mi forma de ser? ¿A dónde estabas tú pa' que critique mi forma de ser? Mi forma de ser ¿Y a dónde estabas tú? ¿Y a dónde estabas tú? que tú lo sabes, que tienes desde mi vida alguna llave y estúpido inventor. Preocúpate de ti, yo sé dónde navegar barco mío, preocúpate de ti y deja ya la agua de este río y déjame vivir.